bueno ahora ya podemos ya pudimos iniciar sesión y podemos enviar nuestro token sólo que qué pasa en el caso que yo quiero mostrar qué usuario es el que ha iniciado sesión o quiero mostrar otro dato digamos está en una tienda y ha elegido una sucursal al iniciar sesión y quiere saber dentro de qué sucursal se encuentra esos datos solamente se encuentran almacenadas en el servidor en el servidor de donde se encuentra corriendo lo que es la API si nosotros queremos tener ese dato de nuestro lado dentro del frontend entonces cuando iniciamos sesión nos tiene que devolver también esos valores en este caso los únicos valores que tenemos en los usuarios tenemos la idea del usuario y el usuario pero para el nuevo ejemplo podemos simplemente devolver estos dos datos así que lo que tenemos que hacer es lo siguiente bueno aquí lo que voy a hacer es modificar la API ahí ya no voy a hacerlo en el frontend porque eso sí no lo devuelvo acá así que voy a devolver en lugar de devolver solamente mi token voy a devolver por acá un objeto anónimo que va a tener el token y va a tener lo que es los datos del usuario en este caso vamos a devolver lo que es el ahora estoy cogiendo con javascript vamos a poner simplemente lo que es el ID que va a ser igual a donde quiero verificar usuario usuario usuario.id usuario y username que va a ser igual a usuario punto usuario así que ahora voy a devolver estos dos datos del usuario así que tengo que modificar por acá donde inicio sesión y voy a ahora ya no va a ser data sino que va a ser token y voy a guardar dentro de mi local storage mis datos en este caso sería setItem sería id response.userdata.id y también lo que es el username entonces ahora ya voy a poder capturar esos datos pero ahora como los voy a mostrar simplemente me voy a verificar donde lo puedo agregar lo voy a agregar al fondo voy a crear por acá un div donde voy a colocar es label id usuario bueno sería este bueno aquí sería id y voy a poner usuario pero ahora estos datos yo los tengo que leer dentro de mi local storage pero para que esto se vea bien voy a agregar por acá un estilo style scoped le voy a poner aquí este user data voy a poner una posición absoluta bueno sería posición fixer botón lo voy a poner hasta el fondo sería left 0 pixeles padding lo voy a dar padding de 10 pixeles lo voy a dar color background color white border radius de 5 pixeles y creo que bueno y un setItem de 2 simplemente 2 y voy a agregar esa clase por acá class user data y me va a salir aquí abajo entonces aquí me va a salir lo que son los datos del usuario pero eso necesito leerlo de el local storage así que voy a crear un en este caso puedo crear lo que es un campo calculado o también puedo utilizar lo que es una función métodos voy a poner aquí usuario va a ser igual a local storage punto getItem username return y voy a leer también lo que es el id id y noticcode usuario funcional noticcode ah bueno tiene que ser este computer vamos a verificar solo que por el momento no tengo esos datos en mi local storage por eso no me devuelve nada así que me voy a ir por acá a login voy a iniciar sesión que pasa acá no puedo leer propiedad data de indefinido network network tenemos token user data response data token response ah nos falta poner response data response data vamos a poner juan 123456 y este bueno por el momento no se actualiza automáticamente sino que hasta que hasta que reinicio entonces hasta que recargo la página después vamos a ver cómo hacer lo que se actualiza automáticamente entonces ahora ya tenemos ese dato de nuestro lado porque al iniciar sesión nos ha devuelto nos ha devuelto también lo que es ese dato del usuario vamos a iniciar sesión otra vez 123456 y vamos a ver aquí en el login que aquí tenemos esos datos y esos datos nosotros los almacenamos en local storage y podemos acceder a él es muy importante que que todos aquellos datos que sean este importantes visualmente de nuestro lado que también vayan dentro de la respuesta de login porque yo siempre necesito el nombre del usuario necesito tal vez un ID o como les mencioné alguna sucursal o regional donde donde ha iniciado sesión esa persona este o digamos algunos datos personales personales que yo quiero que se muestren por eso yo los muestro en alguna etiqueta para poder identificarse también esto me permite también para poder ocultar o mostrar menú o digamos si 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 digamos el usuario que inició sesión tiene algunos roles en específico dentro de dentro de la misma respuesta de mi login me tiene que devolver esos roles todos esos permisos que tiene para para poder mostrar u ocultar algo aunque al final del lado de la de la API igualmente yo no voy a tener acceso digamos que este usuario no tiene acceso a la parte de estudiantes aquí me va a salir el menú pero y si yo entro acá simplemente me va a generar un error me va a generar un error 403 que no estoy autorizado para verlo porque aunque acá se me es visible pero dentro de la API yo no tengo permiso para poder verlo según mi rol pero para pero para que sea más amigable para que sea mejor para el usuario sería de que nosotros ocultemos este menú esta opción si el usuario no tiene los privilegios para poder acceder a esa opción no tiene no tiene no tiene Gracias.